¿Cómo están? ¿Cómo están? Al ser un ejercicio muy fuerte, necesitas también comer muy bien porque estás sacando muchas cosas de tu cuerpo. Todas estas cosas las sacas en exceso porque poca gente hace un ejercicio así de fuerte antes de hacer Insanity. Entonces, estás acostumbrado a caminar, a hacer algún deporte, ir al gimnasio. Peor nada se compara con Insanity. Al menos que hagas como crossfit o algún arte marcial, algún deporte de alto rendimiento, ahí sí se compararía. Pero si no es tu caso, entonces digamos que Insanity va a ser tu primer ejercicio fuerte que vas a tener en tu vida. Entonces, yo te recomendaría que comieras 5 veces al día. Partieras en lugar de tener 3 comidas al día fuertes. Partas un poco tus comidas y tengas 5 comidas un poquito más leves. Para que no te estés muriendo de hambre entre comida y comida y no empieces a comer, que se antojan unas papas, que se antojan X y otra cosa que todos sabemos que lo hacen engordar. Entonces es mejor comer saludable. Come frutas y verduras. Acabo de poner un video sobre una dieta que se llama Paleo. El link te lo dejo aquí arriba. Si quieres ver, ese tipo de dieta te va a funcionar. Si no, puedes comer lo que has estado comiendo siempre. Como tú estabas comiendo toda la vida, al hacer este ejercicio vas a quemar más calorías de lo que estabas quemando. Entonces va a bajar la panza de una u otra manera. Entonces, mientras no comas más ni comas menos, si no sigas igual en tu nutrición no vas a tener ningún problema. Solo que no te dejes llevar por todos los resultados que te dicen Insanity. Y las fotos que ves de las personas que estaban así como muy muy grandes y de la nada están súper delgadas y súper marcadas, están un poco exageradas. Sí bajas de peso, pero no tan drástico. Tu panza que dices, sí la vas a bajar de peso sin ningún problema. Entonces es básicamente lo que querías responderle la pregunta a Andrés. Si tienen alguna otra duda, les dejo el Twitter, el Facebook y aquí en YouTube pueden dejar las dudas que quieran sobre Insanity. Si tienen alguna otra duda sobre el ejercicio, les reitero, yo no soy ningún experto, sino más bien he experimentado con algunas cosas y les puedo dar mi experiencia con estas cosas que he probado. Pero si quieren algo más como de doctores o algo más serio, yo no tengo la respuesta. Pero mientras lo que los puedo ayudar, no tengo ningún problema. Entonces gracias por ver los videos y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias.